Buenas tardes a todos, aquí estamos con Manuela, hoy hace ya 23 días de cirugía, ¿verdad? Sí. Bueno, tú cuéntame un poquito cuántas veces te operaste antes de esta última vez. Operé tres veces y ahora está la cuarta. ¿Qué te hicieron, la primera? Pues me hicieron nada, me rararon las pardas, me quitaron supuestamente la etnia y un picamiento. ¿Y te pusieron un tornillo? Me pusieron un tornillo. Bueno, la primera vez me desdobló, me volvieron a operar, me quitaron los tornillos y me pusieron otro tornillo. A los veis meses, he soltado los tornillos. ¿Otra vez? Otra vez. Y a los dos años me volvieron a operar otra vez, me tiraron los tornillos y me dejaron el pisamiento. ¿Y tú cómo estabas de pierna fatal? Las piernas fatal. Estabrías mucho por detrás, ¿verdad? Sí. Bueno, Manuela tenía una astenosis resolateral, L5-S1, también una astenosis rural L4-L5, que se intervino. ¿Tú cómo te encuentras? Muy bien. ¿Estás feliz? Sí. Dame un puñetico a mí. Entonces, a 23 días le quitamos los puntitos y ya le vamos a seguir sobrepulsando el tiempo. Hay que bajar el peso, yo sabré, ¿verdad? Te tenés controlado. A cuidarse. Cuídense. Adiós. Chao.